Quiero cambiar Quiero cambiar de vida, quiero encontrar algo mejor, quiero sanar bebidas Quiero olvidarme de su amor, que solo me dejó inmensa soledad Madre no llores tanto, prometo que regresaré Y todos tus deseos, estando aquí los cumpliré Pero por hoy me voy, muy lejos Me voy, me voy, a Nueva York, yo quiero mejorar mi vida Me voy, me voy, a Nueva York, yo quiero olvidarme de su amor Me voy, me voy, a Nueva York, yo quiero olvidarme de su amor Madre no llores tanto, prometo que regresaré Todos tus deseos, estando aquí los cumpliré Pero por hoy me voy, muy lejos Me voy, me voy, a Nueva York, yo quiero mejorar mi vida Me voy, me voy, a Nueva York, yo quiero olvidarme de su amor Me voy, me voy, a Nueva York, yo quiero olvidarme de su amor Me voy, a Nueva York, yo quiero olvidarme de su amor